La ética. ¡Al loro! Aristóteles define la vida humana como una cadena de fines. Cuando una persona completa una meta, eso le lleva a querer otra, y así siempre. Sin embargo, sí que hay un fin último, la felicidad. La ética para Aristóteles va de eso, la búsqueda de esa felicidad. Esta no va a ser ni dinero, ni honor, ni los placeres inmediatos, porque dependen de otros. La única cosa que podemos hacer por nosotros mismos es razonar, ser sabios y racionales. ¡Por favor, repasen los libros de la EGB! Hay que saber combinar sabiamente la contemplación, los bienes externos y la virtud. Además añade que para ser virtuosos tenemos que habituarnos a hacer el bien, a dejar de pensar tanto en el yo y más en el nosotros, en toda la gente, en el bien común. Ese es el camino de la felicidad, un mundo donde todos somos felices. También es cierto que Aristóteles defendía la esclavitud y consideraba a la mujer inferior al hombre. Tela, ¿eh? Tela. El caso es que dice que somos seres que necesitamos crear lazos sociales. Es de esto de donde este filósofo va a construir su idea de política. Para él el Estado es necesario para que la gente pueda vivir bien, y aquí la clave es la justicia, cuyo fin es ordenar la vida social. Decía que la mejor forma de gobierno eran la monarquía, la aristocracia y la politeia, una especie de etimocracia republicana todas a la vez, en contraposición de la tiranía, la oligarquía y la democracia, que siempre tiraban hacia la demagogia, y que eran caca porque no gobernaban para todos sino para sus intereses ideológicos y personales. Su forma de gobierno favorita era la politeia, una mezcla entre democracia y oligarquía, un gobierno de las clases medias. A la muerte de Alejandro Magno, después de haber conquistado medio mundo, el sentimiento antimacedonio se hizo cada vez más fuerte en Atenas, y Aristóteles se tuvo que pirar cagando leches de allí en el año 323 a.C. y vivió en Cálcis hasta su muerte.